¿Cómo te puedo complacer? Dime, ¿te ofrezco algo de beber? Quizás no te haya dicho esto antes Pero es que yo no me atrevo a preguntarte ¿Cómo quisiera yo beber contigo? Y que te olvidemos que somos míos Por un rato Yo chilen, yo chilen Vamos a pasarla bien Yo chilen, yo chilen Muy lentamente no sube la nota Velas encendidas, botella, champan, dos copas No hay quien se resista a tu rico olor Yo quiero ver más allá de tu ropa interior Entonces báilame lento Que yo quiero sentir tu cuerpo Ya que es el que está yo te tengo Ven aprovechemos el momento Báilame Como sola tú lo sabes El bebé Lúcete Que así mismo fue como yo lo soñé Amarres en los cinturones Que vamos a despegar El ambiente está bueno Y la música va a bailar Ella dice que es tímite Y lo quiero comprobar Si no se suelta la buena La mala se va a soltar Con aflota la neurona Pero no te vayan en coma Por la nota que tengo Siento que yo soy de goma Bailando estoy bien suelto Ya mi mente no razona Y si se pone fresca Aquí mismo se detona Esto se baila bien Chile con la nota Relájate Suéltate A lo que te flota Olé Reggaeton Pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Olé Reggaeton Pa' que baile Pa' que se suelte La música no me la cambie Yeah Olé Y la mano en la pared Olé Y la mano en la pared Briga, ya, 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 ya Esto se hizo pa' que doblen la rodilla Pa' que le dea tabaco Y se paren de la silla Dobla aquí baja Que tú no comes barilla Igual que Gina le rompe A 60 días La música más móvita Que eléctrica y magnética Que hace que la baby Su dice con analítica Este tipo va a ser Que le den a tabaco Culpa se te fue la mano Aquí con el oxy me le... Pa' que le doy a más ámbi Y la mano en la pared Pa' trámm Pa' tra curtain Si me le doy a más ámbi De más Que me la tengo a mambo De más ámbi Ay, ay, ay Bien Lourdes Como un loco Obsesionado Miro la foto Que me has mandado Me conoces y ya sabes lo que quiero hacer Sin pensarlo, de nada te escribo Me domina el deseo de estar contigo Ni me imagino la sonrisa que vas a poner Porque sé que tú quieres lo mismo que yo Que ser el amor, perder el control Quedar sin aliento y que no se ve el viento Hasta un lugar donde estemos los dos Fuera de este mundo, por un segundo Solo estoy yo Porque yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Yo soy tuyo, pero tú, tú eres para mí Y ya lo decidí Llegó nuestro tiempo, disfrutemos el momento Oh 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 Lejos de aquí y de aquí para ir Yo junto a ti, tú junto a mí Bésame la boca así y así Quítate la ropa encima de mí Después intercambiamos la riva de ti Haciéndote el amor como te gusta a ti Desnúdate, deja ver la silueta de tu cuerpo cuando te comas completa Tienes la receta y es que eres tan coqueta Tu belleza está fuera de tu planeta Me muero de ganas de amanecer contigo en la mañana De llevarte el desayuno a la cama Si no te vi un día, parece una semana Cuando cae la noche mami tu cuerpo me llama Y si tú quieres sentirme y yo quiero sentirte Vamos a pasarla bien Estimula mis sentidos, metas mis latidos Cuando estoy cerca de tu piel Y dame la dos palentos, toma tu tiempo Que yo me quiero disfrutar todo el momento Pon música suave, mueve tu cuerpo Y pon en práctica todo tu movimiento Tú seame tuyo y báilame pegadito Hazme lo que tú quieras que yo soy tuyo torito No te haga la difícil, dale más, dame un cantito Tú no me conformo aunque estés solo un ratito Pa' que me caliendes pa' que tú me tiendas Báilame así, nara, nara Sedúceme así Pa' que me caliendes pa' que tú me tiendas Báilame así, nara, nara Sedúceme así Báilame así Gracias por ver el video.